Música Villanueva, Manaure y Maicao harán parte del programa de ciudades emblemáticas que lidera la financiera y que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes con proyectos sostenibles a largo plazo. Para utilizar también los recursos que vienen acá económicos, con desconocimiento, también lo podamos impactar en el proceso de planificación de estas ciudades emblemáticas. Manaure hizo la firma del convenio de intención para trabajar de la mano de FINDETER en estrategias que permitan su desarrollo y competitividad. Con FINDETER de la mano llegará el progreso a nuestro municipio y con FINDETER estoy seguro y convencido que muchos proyectos serán realidad para que así llevan la calidad de vida a nuestra gente. Proyectos enfocados en la optimización del agua potable y la construcción del camellón serán prioridad en el municipio para lograr que sea un territorio turístico. Desde La Guajira, Dajibis Martínez, Notifindeter.